Para que nazca un vínculo por adopción es necesario transitar por un proceso, un proceso que según el Código Civil y Comercial de la República Argentina tiene tres etapas. Esas tres etapas son, en primer lugar, la declaración de situación de adoptabilidad, es la resolución judicial por la cual se considera que un niño o niña adolescente está en condiciones jurídicas de incorporarse a una familia adoptiva. La segunda etapa en ese proceso hacia la constitución del vínculo adoptivo es la designación de una persona o una pareja, un y de matrimonio en unión convivencial como guardadores con fines adoptivos de esos niños, adolescentes o ese grupo de hermanos. Finalmente, el último tramo en ese proceso hacia la adopción es el juicio de adopción propiamente dicho y su sentencia será una sentencia constitutiva de Estado a partir de la cual quedan establecidos los lazos filiatorios con efectos retroactivos al momento en que se otorgó la guarda pre-optiva. Este es el diseño del proceso legal que ha quedado establecido a partir del Código Civil y Comercial que incorporó esta declaración de situación de adoptabilidad. Estas dos etapas previas, la declaración de situación de adoptabilidad y la designación de guardadores, no van a estar presentes en el caso de que se trate de una adopción de integración, es decir, la adopción que lleva adelante el conviviente o cónyuge del progenitor o los casos excepcionales de adopción de mayores de edad cuando ha preexistido una posesión de Estado de hijo durante la menor edad. Pero más allá de este diseño legal trazado a partir del Código vigente desde el 2015, hay grandes complejidades en el nacimiento de este vínculo adoptivo que no tienen que ver con las normas, sino fundamentalmente con las prácticas y con la interacción de los órganos jurisdiccionales y de los órganos administrativos que son los encargados de llevar adelante, de aplicar y de ejecutar el sistema de protección integral de niños y adolescentes que en la Argentina está vigente a nivel nacional desde el año 2005 y que cada provincia ha ido diseñando por sus propias leyes locales a partir de ese momento. Esas complejidades podemos marcarlas fundamentalmente en dos momentos. El primero y fundamental es el que tiene que ver con la implementación del sistema de protección integral que implica que cuando un niño o un adolescente sufre una vulneración de derechos que no puede ser subsanada en el marco de su centro de vida, de su grupo familiar de origen, la autoridad administrativa tomará una medida de protección excepcional que significa separarlo transitoriamente de esa familia de origen a la espera de poder trabajar con ella, sea para permitir un reingreso, un retorno a seguir conviviendo con sus progenitores o su medio familiar de origen o bien buscar para este niño o adolescente otras alternativas. Mientras esas medidas se ejecutan, los chicos y chicas son separados de su familia de origen y hay que buscar para ellos un alojamiento alternativo. El tránsito de esas medidas que implica decisiones administrativas, un control de legalidad a cargo de los jueces competentes en familia, suele llevar un tiempo prolongado. Tiempo que no se acota a pocos meses, sino que en la mayoría de los casos implica más de un año y a veces varios años, que en la vida de cada uno de estos chicos y chicas separados de su grupo familiar resulta realmente significativo. Es decir que antes de lograr ese primer tramo en la constitución o hacia la constitución del vínculo adoptivo, que es la declaración de situación de adoptabilidad, niños y adolescentes vienen transitando una etapa generalmente prolongada, como decíamos, de separación de su familia de origen. ¿Dónde viven mientras tanto los chicos y chicas sujetos a una medida de protección excepcional? En la mayoría de los casos no habrá dentro de su familia extensa o dentro de su vínculo de afectos quien pueda recibirlo y quien pueda cuidarlo y criarlo transitoriamente con las condiciones necesarias para evitar nuevas vulneraciones de derechos. Por eso las alternativas suelen ser una familia solidaria o familia de acogimiento, que son personas, parejas, grupos familiares que están inscriptos en algún programa que está organizado dentro de cada estado provincial, a fin de dar ese acogimiento transitorio sin pretensiones, sin ánimo de adoptar a estos chicos, sino solo permitirles un medio familiar alternativo hasta que se resuelva su situación judicial. La mayoría de los niños o adolescentes que transitan por esta etapa, es decir, durante la tramitación de las medidas de protección excepcional, viven en cambio en instituciones, no en familias con estas características que mencionaba recién, sino en instituciones, instituciones, muchas de ellas privadas que tienen convenio con el Estado y en otros casos instituciones públicas, pero siempre bajo el cuidado y la autoridad de los órganos administrativos que están ejecutando este sistema de protección integral. Esto genera estas etapas largas en la vida de los chicos, generan situaciones de arraigo, lógicamente lazos que se crean afectuosos entre los miembros de esta familia de acogimiento o las personas y otros compañeros que comparten con ellos sus vidas en las instituciones que suman una complejidad más a la hora de poder incorporarse, si así es que se decide, a una familia adoptiva. Por otro lado, el otro punto donde vemos dificultades es a la hora del hallazgo de guardadores con fines adoptivos, cuando se trata de niños de la segunda infancia, adolescentes, grupos numerosos de hermanos o chicos y chicas que tienen alguna situación especial de salud. Porque la realidad, que es una realidad común en todo el país, es que aquellas personas o parejas que están inscriptas en los registros de aspirantes a guarda con fines adoptivos, en su gran mayoría, tienen un proyecto adoptivo que implica ser madres, padres de niños pequeños, de niños de la primera infancia o niños que no tienen una situación de salud especial. A veces admiten acoger en su familia como hijos a grupos de hermanos, pero no grupos de hermanos muy numerosos y es una realidad que a diario manejamos dentro de los registros de aspirantes a confines adoptivos, de grupos de cuatro, cinco y más hermanos que desean y que tienen derecho a continuar manteniendo ese lazo fraterno, conviviendo, compartiendo el resto de sus vidas y a menudo no podemos dar respuesta a ese deseo y esa legítima aspiración de seguir juntos en un grupo familiar y hay que decidir la designación de guardadores por separado con el compromiso de que entre ellos puedan mantener un lazo, no solo jurídico, sino también de relación. Esto suma tiempo en la vida de los chicos, porque así como rápidamente se puede dar respuesta a los pedidos de los jueces frente a la declaración de situación de adoptabilidad de un niño o una niña pequeña, los tiempos para dar respuesta para la adopción de grupos de hermanos o de chicos más grandes, ni hablar de adolescentes o chicos con situaciones complicadas de salud es realmente significativo. A veces nos lleva meses, lleva aplicación de diferentes estrategias para poder encontrar a esta familia que quiera recibirlos como hijos frente a estas situaciones especiales. Por eso hablar de adopción no es solamente hablar de régimen legal es hablar de intervenciones múltiples de órganos del Estado y es hablar de sensibilización y conciencia que la comunidad debe acercarme a la hora de pensar en abrir las puertas de su hogar para la adopción no solamente como un reemplazo de esa paternidad, maternidad que no se logró por vías naturales o tampoco por técnicas de reproducción humana asistida sino fundamentalmente ver la adopción como una institución que da respuesta a esa necesidad de familia para aquellos chicos y chicas que no han podido lograrlo dentro de su familia de origen. Gracias. 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 Gracias.